¿Cómo están butaqueros? Si lo prometido es deuda. Aquí les traigo el vídeo donde hay una lista de películas de terror de Netflix. Así es, por Halloween les traigo esta lista. Ojo, estas películas son las que he visto y no son todas las que he visto porque hay muchas películas que supongo que ya las he visto, son muy conocidas, por lo tanto he tenido que hacer una mezcla entre películas un poco conocidas, un poco rebuscadas y un poco de antaños, ¿no? Para que así existan, ustedes tengan un catálogo con una variedad. Tampoco son 20 películas, ¿no? Es algo de 10, 13, porque hay una trilogía. Entonces, para que ustedes, la gente nueva de Netflix o la gente que tiene un año, dos años y que no tiene mucho tiempo de ver películas, esto te va a servir como un catálogo para que puedas hacer tu maratón de películas de terror por Halloween o simplemente para que lo tengas y en cualquier momento de tu vida, de tu tiempo puedas verlas y disfrutarlas. Así que, ojo, repito, son películas que me gustan y son buenas para mí. Así que, si a ti no te gustan ninguna de ellas, no te me vayas a alterar, ¿no? Son gustos. Así que, bueno, ya le dejo esta lista y empezamos rápido, rápido para no hacer un vídeo muy extenso. Bueno, vamos con la película que dice Sly o Sonríe. Después de presenciar un accidente extraño y traumático que involucra a un paciente, la doctora Ross comienza a experimentar sucesos aterradores que no pueden explicar. A medida que un terror abrumador comienza a apoyarse de su vida, Ross deberá enfrentar su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar de su nueva y horrible realidad. Sí, esta película me encanta con esas cositas de la sonrisa. Es bestial, sí. El niño. Esta película está disponible hasta el 13 de noviembre en Netflix. Una lista de Netflix, por si acaso. Una joven niñera estadounidense llega a un pueblo aislado de Inglaterra donde es contratada para cuidar a un siniestro muñeco de aspecto humano que unos padres muy afectados por la muerte de su hijo tratan como si fuera un niño real. Sí, a mí me atorrizó. Me llenó de mí. Mira, me trago. Poco a poco la joven comienza a sospechar que el muñeco está realmente vivo. Me gusta cuando estas películas son de casas viejas. Me hace recordar a películas antiguas muy buenas. El teléfono. Este para mí es una de las mejores películas que he visto de Netflix de terror. El teléfono. Dos mujeres que viven en épocas diferentes se contactan casualmente a través de un teléfono de la misma casa. Tendrán que detener a un asesino en serie. Ahora, a continuación, esta es la trilogía. Obviamente, como ya les dije, la he visto. Puede ser que también ustedes la hayan visto porque ha sido muy conocida, muy marketeada en su momento. No, desde hace un par de años. Es la calle del terror. Es una trilogía. En 1994, un grupo de adolescentes descubre que los sucesos que aterrorizan su ciudad desde generaciones podrían estar conectados. Además, puede que ahora les toque a ellos protagonizar la pesadilla. La trilogía está basada en la famosa novela de miedo de R.L. Stine. Vamos con El silencio. Una familia busca refugio al ser perseguidos por una horda de criaturas que cazan guiadas por el sonido. ¡Bárbaro! ¡Ay, bárbaro! Esta película también me sorprendió bastante. No lo esperaba que iba a ser así. Una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo alquila una casa para pecnoctar. Pero cuando llega a altas horas de la noche, descubre que la casa está doblemente reservada y un hombre extraño ya está quedándose allí. En contra de su buen juicio, decide pasar la noche, pero pronto descubre que hay algo peor que tener a un invitado inesperado. Esta película también me sorprendió bastante. La que viene a orir allá. Avenida Cloverfield 10. Una joven sufre un accidente de coche. Cuando despierta, se encuentra encerrada en una celda bajo tierra, especie de bunker, secuestrada por un hombre extraño que dice haberla salvado la vida del juicio final. El excéntrico cantor asegura que el exterior está inhabitado por la culpa de un terrible ataque químico. Algo que no sabe si creer o no. La chica. Y vamos con 1922. Así se llama la película. 1922. Basada en la novela de Stephen King. Muy buena. En el año 1922, un ranchero asesina a su mujer con la ayuda de su hijo adolescente. Lo que nunca se habría imaginado es que un grupo de ratas acabaría atacándoles. Llegando al punto de convencerse a sí mismo de que está siendo acechado por su esposa muerta. En la hierba alta. Esta también es una película basada en la novela de Stephen King. Bueno. Cuando Becky y Carol oyen el llanto de un niño pidiendo ayuda, ambas se adentran en un gran campo de hierba alta en Kansas. donde quedarán atrapadas por una fuerza siniestra que rápidamente las desorienta y las separa. Aisladas del mundo y sin posibilidad de escapar del control del campo, pronto descubren que lo único peor que estar perdidas es ser encontradas. La pregunta es ¿Quién te va a encontrar? Eli. Un niño padece de una rara enfermedad autoinmune. El único tratamiento que los médicos conocen es encerrarle a una clínica especial. Pronto descubrirá que el lugar en el que está se convertirá en una prisión llena de peligros de otro mundo. Y este es un clásico. A continuación la película que te voy a decir que es la última. Es un clásico de los clásicos. Me gustó poderla ver otra vez. porque la he visto otra vez en Netflix. Yo la he visto cuando era más joven. Así que este te la recomiendo. Espero que no te aburra porque es una película de 1983. Es muy diferente a lo que son las películas de terror actualmente. Pero espero que te guste. Porque a mí sí me gustó. Es un auto de 1958 que salía de una cadena de montaje de automóviles de Detroit. Pero no es un coche cualquiera. En el fondo de su chasis se aloja el mismísimo diablo que alberga un deseo de venganza insaciable que llena la sangre a cualquiera y destruye todo lo que encuentra en su camino. Es muy buena. Muy buena la película. Bueno, entonces aquí te he dado las películas. Te he contado rápidamente de qué se trata para que tengas una idea y ver si es que te vas o no vas a mirarla. Pero bueno, estas son las películas de Netflix que puedes ver. Ya te he dicho que hay las películas que El Niño que está disponible hasta el 3 de noviembre. Y lo que a mí, mis películas top de esta lista es El Teléfono y Hierba Alta. Esas dos películas para mí son las mejores de esta lista. Si tú también me puedes decir que otras películas de esta lista te gustan más que otras, lo puedes dejar en los comentarios. Y si quieres agregarle a otras películas que no le he puesto y que piensas que son muy buenas, lo agregas en los comentarios. Bueno, espero que te haya gustado este video. No te olvides que también voy a hacer otro video de Prime Video y de Páramo. películas de terror que van a salir en esta semana o finales de fin de semana. Si te gustó este video, compártelo con unos amigos. Ponle un dedito arriba. Suscríbete al canal. Activa la campanita para que cuando saquen los videos de las listas de terror de películas de las demás plataformas, el YouTube o YouTube te avise y puedas verlos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!